cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá tomado de mi libro líderes que enseñan conozca a la gente de éxito la gente de éxito sigue siempre siempre su propio programa oígame la gente de éxito sigue siempre su propio programa pero sin embargo aprende los demás aprende de la experiencia de los otros estudia se prepara pregunta dos la gente de éxito tiene siempre respuestas positivas yo no conozco a nadie que siendo permanentemente negativo y pesimista haya conseguido el éxito y que es el éxito ya lo he dicho he leído muchas definiciones pero hay una que me gusta dice que el éxito es la realización progresiva de los sueños la gente de éxito contagia siempre enorme entusiasmo entusiasmo por las raíces de esa palabra significan energía dada por dios la gente de éxito es siempre dueña de sí misma como es de importante tratar porque es muy difícil ser dueño de uno mismo pero hay que tratar hay que aprender hay que estudiar hay que asesorarse hay que intentarlo hay que fortalecerlo hasta que se logre y se vuelva un hábito la gente de éxito vive siempre en plan de aprendizaje esto sí es absolutamente cierto hay que estar todo el tiempo aprendiendo la gente de éxito siempre está construyendo el futuro esto es condensado del libro viva la vida con felicidad y éxito y lo voy a repetir la gente de éxito siempre sigue su propio programa la gente de éxito tiene siempre respuestas positivas es ese tipo de persona que ven todo como una oportunidad y que cuando tiene un revés o una adversidad o algo que llaman algunas personas fracaso pues hombre saca la experiencia es decir asume la pérdida pero se queda con la experiencia que me parece que lo que hay que hacer no y que uno siempre tiene que enfocarse es en la solución y no en el problema buscar la solución porque el problema ahí está decía mi gran amigo antonio ibáñez quien trabajó en estos horarios por mucho tiempo decía mire germancito hay que defender la vida que la muerte se defiende sola hay que defender la vida que la muerte se defiende sola la gente de éxito contagia siempre enorme entusiasmo es gente que da ánimo ya lo he dicho un vendedor profesional no necesita que lo motiven pero tampoco necesita que lo desmotiven y le recuerdo a los oyentes el vendedor merece todo el respeto del mundo las únicas personas que llevan plata a las empresas son los vendedores todo lo demás en una empresa son gastos que sería del mundo sin vendedores que sería la empresa donde usted es abogado si no hubiera vendedores que sería la empresa donde usted es conductor si no hubiera vendedores que sería de usted como taxista si no hubiera vendedores que movieran la economía del mundo para que alguien coja taxi a mí me parece un poco llamémosla como simpática una reflexión de las personas cada vez que hay eso que llaman el día sin carro dicen hay como estado de como estado de libre esta ciudad hay ojalá que todos los días fueran así porque pues porque la ciudad está totalmente despejada pero al estar totalmente despejada las bombas de gasolina no venden gasolina los restaurantes venden menos los almacenes venden menos las personas no van a los teatros la economía prácticamente se paraliza por el día sin carro entonces uno dice uy qué tal que todos los días la ciudad fuera como un desierto sería muy rica pero y qué y qué no sé bueno dice la otra reflexión que la gente de éxito siempre es dueña de sí misma la gente de éxito vive siempre en plan de aprendizaje siempre hay que estar aprendiendo además es que es tan rico estar aprendiendo a mí me decía una vez un profesor porque yo le dije oiga profe por qué se le pasa a uno tanto por qué se le pasa a uno tan rápido el tiempo en estas asesorías que usted hace dice porque es que cuando uno aprende se le pasa rápido el tiempo hay que aprender todo el tiempo aprender todo el tiempo la gente de éxito está siempre construyendo el futuro bueno era todo por el día de hoy a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo y le recuerdo que voy para el centro del valle y lo tengo en bogotá el seminario todos somos vendedores así se habla en público y 50 claves para enamorar a sus clientes delegar sin capacitar es claudicar me lo dijo mi amigo Jean-Claude Sudo el presidente de Aviatur delegar sin capacitar es claudicar delegar sin capacitar tiene un sinónimo suicidio quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia llene la cabeza de conocimientos que después esos conocimientos le van a llenar los bolsillos de plata y que es capacitar capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo la capacitación se paga una vez la ignorancia se paga el resto de la vida escríbame y le regalo un resumen de mi libro así se habla en público un resumen si quiere el libro también le damos información de cómo lo consigue mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy un agradecimiento de corazón a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo nuestros oyentes sin nuestro permiso nos dejan entrar a su habitación y no se disgustan o a la sala o vamos con ellos en su carro entonces el hecho de que un oyente no sintonice significa que nos está dando acceso a su residencia o a su carro o a su alcoba y esto hay que agradecerlo agradecimiento especial entonces a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa la presentó y Gracias.